Oh, es la ladrona que lloró mi corazón Una mañana cuando pasaba Oh, por qué razón sin consultar y sin llamar Toda la vida me enamoré Mi corazón es desdiciado, tiene que estar muy bien cuidado Cuéntanos bien, tú lo has robado, quiere ver, besame, mira Mi corazón es desdiciado, por esta vez fue traicionado Cuéntanos bien, tú lo has robado, quiere ver, besame, mira No sé qué hacer Vamos ¡Gracias!